Con un acto cívico oficial realizado ante 350 alumnos de la primaria José Fortís de Domínguez, el gobernador Carlos Joaquín destacó que la educación ayuda en la disminución de la desigualdad, previene la delincuencia e inhibe la violencia. Al encabezar la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2018-2019, en el que regresan a clases más de 346 mil alumnos de la educación básica. Brindar educación de calidad es fundamental para que los estudiantes estén mejor preparados. Para lograrlo se han tomado medidas para que los niños tengan más y mejores oportunidades para que continúen sus estudios y que los padres de familia mejoren su economía, que se refleje en el bolsillo de la gente, como la entrega de uniformes, útiles escolares y mochilas. De acuerdo con la Secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, se entregará 2.373.727 libros de textos gratuitos a alumnos de educación básica, uniformes escolares a 222 mil 602 alumnos de los niveles de preescolar, primaria general e indígena, telesecundaria, educación especial, educación migrante y CONAFE. Y útiles escolares y mochilas a 166 mil 766 alumnos de los niveles de primaria general e indígena en todo el estado.